En Plymouth, Reino Unido, un refugio de animales, esto no es broma, esta es noticia real, tiene que tratar a un perro de adicción al alcohol. Coco, labrador de dos años, o sea, con dos años ya, estar borracho todo el día, Coco... Son cuatro de perro, ni siquiera sé, o sea... Son catorce. Son catorce. Claro, o sea, las mates también bien, o sea, chaje pete guapo, eh, David. Suerte que te dedicas a la chica. No sé cómo llueve, ya lo he dicho antes, no sé. Pues Coco, labrador de dos años de edad, tuvo que ser sedado durante un mes para aliviar su síndrome de abstinencia, y ahora que ya está fuera de peligro, aún tiene comportamientos de ansiedad por no poder beber. Heavy, el dueño del perro que murió, no me puedo imaginar de qué, dejaba botellas con restos de alcohol fuera de su casa, y de noche Coco salía y se pimplaba las botellitas. Ostras. Ojito con coco, ¿eh? Ojito con coco. Yo primero no sabía ni que a un perro le podías dar alcohol. Eso es lo primero, o sea, primera noticia. Porque, a ver, puedes haber hecho la broma de, ay, la cerveza y tal, pero yo nunca lo había visto. Yo tengo entendido que el síndrome de abstinencia dura, no dura tanto. Es decir, el proceso para que una persona se desintoxique de alcohol son como, me lo invento, pero tengo entendido que son como 20 días, una cosa así. Es que un perro es multiplicado por 7. Pero lo que sea así, no. Es que lo dicen como, ¿qué problema tienen? Coño, aleja al perro del alcohol durante 15 días, o 20, o un mes, o un año, lo que sea. No parece tan grave, ¿no? No sé, como que... Están diciendo como, menudo marrón tenemos con este perro que se mete en peleas y se caga encima porque está bebiendo todo el día. ¿Te imaginas al perro que llega a Dogfight? ¡Eme! Pero es un perro, o sea, es un perrito. Claro, claro. Ay, coquito. O sea, ¿qué te parece lo de Coco? ¿Tú alguna vez, tú que has tenido 100 perros, le has dado de probar y la gota, lo típico para hacer el chiste? ¿No lo has hecho nunca? No, lo que sí que... Deme la verdad. No, no, no. Para nada. ¿Y de fumar? No. Si yo había visto vídeos, ¿eh? ¡Mira, mira cómo fuma el perro! El mío, el nuestro, yo lo que sí que te he visto comportamiento suyo, de una vez que nos parecía que tenía dolor de barriga, en plan, hostia, está como... no come. Nos ocurrió hacer, hazle arrocito y pollo a la plancha. Claro, el cabrón, además súper listo, a la que comió eso, dijo, coño, cómo me gusta esto y no los putos friskis, ¿sabes? Y dejó de comer... Hostia, vaya historia de mierda. Dejó de comer solo para comer eso. O sea, la historia, basamos de un perro con adicción al alcohol, ¿a que a tu perro le gusta el arroz con pollo? Lo que te digo es que es posible que el perro, en un momento dado, tuviera, ahí en el refugio donde estuviera, tuviera los friskis pasados, con humedad y tal, y tuviera la botella de alcohol y dijo, coño, esto no está mal. Yo juro que me gustaría pedirle al perro, ¿cuál es tu vodka favorito? Claro. O sea, ¿a qué te has vuelto adicto? ¿Cuál es tu alcohol? Le gustó el saborcillo y dijo, oye, pero a mí esto me mola. Y venga, cada vez que veía una botella ahí, si además el dueño tiene la irresponsabilidad de dejar botellas abiertas ahí, con esto... Sí, el dueño, a ver, muy buena pinta la historia no tiene. Un perro borracho tiene que dar ternura y lástima. Yo he visto algún vídeo... No, pero ¿no habéis visto algún vídeo típico de redes de un perro que va acomodando heces y pone perro borracho? Pero nunca sé si es que realmente está borracho, que ahora me lo creo, o que él está mareado. Que no haya ningún tontaco viendo esto que se lo currara dar alcohol al perro. O sea, voy a hacer a mi perro que salga viral... Cuidado. Matarías antes a un millón de personas que no conoces. Esa es fácil. Un millón de personas que no conoces, incluidos abuelos, niños... Arturo Valls, porque estaría... Arturo Valls. Arturo Valls. Cinco familiares lejanos, al azar lejanos. Nacho. O sea, en ese millón podría haber tocado a alguien del Wild Project, ¿no? En plan, hostia, ha encajado que estaba... Aprieta hasta el botón. Está salva, venga, balance. Y dos perros... Uno borracho. En el otro lado. Uno adicto al alcohol y otro adicto a la cocaína. Eso. Y otro gritando la M palabra detrás de una valla. Subido así. Que además hubiera quedado increíble. Gritando al millón, ¿eh? GTA, GTA. M-ones. ¿Qué salvas? Los dos perros o el millón de personas. Como no has tocado a los familiares cercanos, sabes tú bien que los dos perros... Es que es verdad. O sea, tú observarías antes a dos perros que a un millón de personas. Sí, hombre. Incluidos niños, ¿eh? Millón. ¿Y Nacho? Bueno, claro, Nacho... Sí, se la pela completamente. Nacho... ¿Tú te has mirado esto en algún doctor o algo? Pero si hay... Pero escúchame, si hay una inteligencia... Un millón de personas. Más se perdió en la guerra. ¿Y si son dos perros malvados? Que te han mordido. No, hay perro malvado. Hay mal dueño. Pero un perro que odia a los judíos, por ejemplo. Claro. Imagínate un perro que dice que el holocausto no existió. Un perro que dice eso. ¿Un perro dice? O sea, quiero decir... Sí, lo leo y lo escribe incluso. O sea, parece coherente ese enunciado, pero lo de tener que elegir entre un perro que habla y dice, el holocausto no existe. El perro, ¿eh? Escribiendo. Pero molaría, ¿eh? Yo tengo que mojarme. O sea, un perro que diga estas cosas. Solo hable para decir estas cosas. No, no, Jordi, que me mantengo firme. O sea, que matas al millón de personas. Bueno, muy bien. Siempre digo... O sea, pero es que no me permite. Yo siempre digo que yo no mataría a nadie. Pero en caso de elegir animales y animales. Venga.